¡Ay, Nacho! El bueno de Nacho. En fin, al final el capítulo no ha estado tan mal. Avidación, disparos... Yo habré metido más explosiones, más fuego, más sangre, más muerte. El helicóptero sube al edificio, pero yo salto sobre él y me hago con los mandos. Y cuando termina, coge el policía y dice... ¡Hombre, será por el tamaño! ¡Qué bueno! ¡Yipi Calle, hijo de puta! No sé, se me está haciendo un poco largo este plano. Bueno, oye tú, habremos acabado ya, ¿no? Venga, pues vámonos.